Hola amigos, este domingo 4 de agosto estuvimos presentes en la tercera válida de enduro celebrada en la hacienda Country Club de Panamá. De verdad que pasamos un día estupendo compartiendo con los amantes de este exigente deporte. Participaron las categorías Expertos, Pre-Expertos, Globatos y Seyes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy entretenido el paso de los pilotos a través de esta casa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 La ruta que presentaron los organizadores 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 ¡Suscríbete al canal! Estos fueron los ganadores de las diferentes categorías. Esperamos compartir con ustedes una próxima válida de Enduro aquí en Panamá.